Suena a renovación, suena a que las cosas van a cambiar en el poder judicial, pero en realidad son solamente discurso, demagogia. Las estructuras en el poder judicial están para servir a quienes controlan los juzgados, a quienes controlan los tribunales, a quienes controlan la justicia que se imparte en este país. Y un botón de muestra es lo que le voy a presentar hoy, es estos documentos que les voy a presentar esta tarde. Mire usted, durante la presidencia de Arturo Saldívar, que concluyó hace apenas muy pocas semanas, hubo una serie de contratos que fueron otorgados desde la presidencia de la Corte hacia personajes que son claramente identificables como abogados, que litigan en contra del gobierno mexicano. Cuando estaba más álgida, cuando estaba más candente, cuando estaba en su punto máximo la lucha de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador para llevar a cabo las obras que se planteó al inicio del sexenio, un grupo de abogados que comanda todavía Claudio X. González, congregados en esto que se llama Consejo de Litigio Estratégico, recibían contratos verdaderamente cuantiosos de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este primer documento que le muestro a continuación es un contrato expedido en el tercer trimestre de este año 2022, el último año de la presidencia de Arturo Saldívar, dirigido al abogado Miguel Carbonell Sánchez, uno de los principales socios, consultores de este despacho de litigio estratégico, la cabeza de la estrategia jurídica de la oligarquía en contra del gobierno del presidente López Obrador. Este contrato, el número 001 de 2022, por una prestación de servicios que con honorarios asimilados, le reporta al abogado Carbonell la suma total anual de más de medio millón de pesos, más de medio millón de pesos como prestador de servicios para otorgar, dice el contrato, una serie de charlas, imagínese usted, charlas, para integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial. En este contrato se establece como cláusula primera que el prestador de servicios, el abogado Carbonell, el estratega de Claudio X. González, en la lucha jurídica contra la Cuarta Transformación, se compromete a prestar servicios profesionales de carácter extraordinario, consistentes en impartir conferencias magistrales, en los foros que se realizarán en cada entidad federativa del país, para vincular, dice el contrato, la justicia federal con la sociedad civil, a través, dice este mismo contrato, de un lenguaje accesible que permite explicar la importancia que tiene la labor de los juzgadores federales en la vida de las personas. Más de medio millón de pesos solo por hablar. Y mientras la corte le pagaba más de medio millón de pesos solo por hablar, Carbonell, junto con Claudio X. González, y este grupo de personas que está usted viendo en su pantalla, arremetían contra la Cuarta Transformación con un bombardeo, verdaderamente bombardeo, de amparos en contra de prácticamente todas las decisiones del gobierno del presidente López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su momento presidía Arturo Saldívar, le pagaba una cantidad bruta mensual de 70 mil pesos que se componía además de estos 70 mil pesos de gastos pagados como viáticos, hospedaje y transporte para que Carbonell fuera a dar pláticas. No tenemos un registro, al menos en la corte, en la página de transparencia, de cuándo fueron esas charlas, dónde se impartieron y cuál fue el resultado de ellas. Durante todo 2022, mientras el Consejo de Litigio Estratégico del oligarca Claudio X. González torpedeaba a la Cuarta Transformación, el Poder Judicial utilizaba a uno de sus alfiles para capacitar y concientizar a su personal. No es el único caso, pero antes de ir a los demás, es importante también hacer dos preguntas fundamentales sobre este asunto. ¿Cuál es el vínculo entre el exministro presidente de la Corte Arturo Saldívar y Miguel Carbonell Sánchez, el abogado de Claudio X. González? Y es una pregunta muy pertinente porque quizá usted no lo sepa o quizá usted no lo recuerda, pero Miguel Carbonell fue uno de los más férreos atacantes de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra la ministra Saldívar Yasmín Esquivel, perdón, la ministra Yasmín Esquivel que fue acusada de plagiar una tesis y señalada a partir de esa circunstancia casualmente cuando disputaba la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no voy a pensar mal, yo no voy a hacer afirmaciones de ninguna índole, pero ¿no le parece a usted raro que al mismo tiempo que Arturo Saldívar le pagaba a Miguel Carbonell para dar pláticas en la Corte y este atacaba la Cuarta Transformación también constituía un frente para atacar a una ministra que muchos han identificado con la Cuarta Transformación como la ministra Esquivel? A mí, al menos, me brinca mucho este dato.